Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma Bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo hebreo y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar a vacío Ansío que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivo para estar mal Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no, 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 no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Botella tras botella Botella tras botella ando tomando Y no, 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 los celos no son buenos y si me llamas contesto aunque nunca va a pasar eso ya mejor ni te molesto porque sé que vuelvo a joderlo y ahora quedando tomando de vida me siento triste ya va a amanecer a veces borracho las penas se olvidan pero nunca te dejé de querer fuimos al partido querida todas mis pedas marcándote al cel le puse sal a la herida como quisiera volver al ayer sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti siempre me acuerdo de ti me agarra la de preseguido y hasta te escribí un cd y hasta te escribí un cd botella tras botella voy a tomarme pa' acordarme de ella pa' acordarme de ella de ella de ella estoy hablando como siempre en mis pedas como siempre en mis pedas a mis compas bien hartos traigo ya me dicen wey ya la tienes que superar pero yo no puedo pa' ser sinceros yo ni quiero mejor su recuerdo me lo bebo los tragos me saben mejor así estaba pensando en llamarte yo estaba pensando en llamarte yo pero ya no nos vemos pero ya no nos vemos sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti yo siempre me acuerdo de ti me agarra la de preseguido y hasta te escribí un cd y hasta te escribí un cd y si amas a alguien no la dejes ir para que no tengas que dedicarle una canción como esta paz cuando se閃ése cuando se閃ése puedo ver tu piel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!